Cómo duele, duele el más profundo dolor Duelen los huesos y en el alma Duele cuando una explicación no me alcanza Pero te vuelvo a soñar Y escucho tu voz Y es porque siempre vivirás en mi corazón Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Serás mi fuerza y mi fe Porque siempre vivirás aunque nada sea igual En mi corazón Siempre vivirás Todo falta Falta lo que dejaste aquí Falta tu alegría en la casa Tu sonrisa y tus ganas de vivir Todo falta Pero te vuelvo a soñar Y escucho tu voz Y es porque siempre vivirás en mi corazón Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Serás mi fuerza y mi fe Porque siempre vivirás aunque nada sea igual Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Serás mi fuerza y mi fe Y serás mi fuerza y mi fe Porque siempre vivirás aunque nada sea igual Aunque estés con Dios Siempre vivirás en mi corazón TOR factors TORES Gracias por ver el video.